¿A Suiza, dices? Claro, hija, ve. Pero estás segura de que aprendiste a esquiar, ¿verdad? Ay, sería vergonzoso que te cayeras esquiando frente a toda la gente. Betul. Ah, mira, asegúrate de utilizar un vestido elegante y muy hermoso. ¿Por qué tal vez conozcas al hijo de un multimillonario en Suiza? Rúbate todas las miradas. Sigue mis consejos y vas a terminar casada. Quizás con un noble. Imagina que conoces a un joven banquero en Suiza y terminan casándose. O que conoces a un millonario francés o británico allá. Moriría de envidia, ¿sabes? No todas tenemos esa suerte. Cariño, tengo que colgar. Tu papá está muy molesto y el teléfono es costoso. Te quiero, hija. Tu padre dice que también te quiere. Mira, no entres a mi casa con esos gérmenes. Al menos toma una ducha. Harás que nos enfermemos. Lograste convertir a nuestra hija en ti, ¿verdad? Odiaría que fuera igual a ti. No es algo por lo que deberías estar orgullosa, Sermin. Ah, ya basta, ¿quieres? Tu hija necesita que le deposites dinero mañana. ¿De dónde voy a sacar dinero, dime? Pues no sé esa respuesta, Sabahatín. Todo es fácil para ti, ¿verdad? Naciste en una familia adinerada. Tienen una fortuna. Solo eres miembro de una familia famosa. Pero yo, ¿quién soy? Soy un pobre doctor. No entrarás a la sala con esas asquerosas botas, Sabahatín. Betú le envió eso especialmente para ti, Juncar. Lo compró en una de las tiendas más prestigiosas de París para su tía. Ay, mira, está tan linda. Se la obsequiaré a la novia, está linda. ¿Estás intentando casar a alguien, Haming Ne? Es muy lindo de tu parte, querida. Ya, toma esto. Come. Ay, me alegra que no haya enfermado, Juncar. ¿Te imaginas qué tal si se ahoga? Oculta estas cosas bien. No dejes que nadie las vea. No debió molestarse. Muchas gracias, pero no era necesario enviar estas cosas. Ay, no lo fue, no te inquietes. Betú solo quería darles una pequeña sorpresa. Las quiere demasiado. Yo también la quiero. Agradece a Betú de nuestra parte. Lo haré. Lo siento, pero ya debo irme. Tengo que ir a Dana hoy. ¿Necesitan que les traiga algo? No, no, te lo agradezco. Ay, lo olvidaba. Necesito pedirte un favor, Juncar. ¿Podrías decirle a Demir que me prepare unos 5,000 francos? Quiero que los deposita a mi cuenta. Ay, qué curioso. Con cada día que pasa, tu deuda crece más y más, querida. Pero... No hay problema. Le diré a Demir que lo prepare. Descuida. Muchas gracias. ¿Lo entiendes, mamá? Nos trajo todo esto para pedirnos dinero. ¡Gracias! 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 Gracias.